En menos de cinco minutos será hora de marchar Lloramos en la cocina, veo mis rosas marchitar Por cinco minutos mentime otra vez Haceme reír en tu ajedrez Como la primera vez Mostrame las canciones de Rita Por cinco minutos mentime otra vez Haceme reír con tu estupidez Como la primera vez Mostrame las canciones de Rita Nunca, 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 nunca vas a comprender En menos de dos minutos Te devolveré las llaves Y con mi valija azul Me perderé en la ciudad Por dos minutos me miento otra vez Acaricio tus pies con mis pies Me he visto para una cita Bailando las canciones de Rita Por dos minutos...